El Tribunal Décimo de Sentencia, a través de una acción de libertad, ordenó que el juez Juan José Quirós, de manera inmediata, otorgue o niegue el permiso al gobernador Luis Fernando Camacho, para que pueda asistir o no al Consejo Nacional de Autonomías, este miércoles a las 4 de la tarde, en la Casa Grande del Pueblo. Ha establecido además que existe una demora culpable en las actuaciones judiciales del señor Juan José Quirós, en relación al artículo 128 del órgano judicial, y además que existía una violación al debido proceso, cuando en lugar de emitir una resolución, ha emitido un traslado o ha solicitado un informe a un funcionario administrativo, en este caso a un funcionario policial que no está supeditado o que no se encuentra en un rango superior al de la autoridad jurisdiccional. En ese entendido, ha conseguido la tutela para que de inmediato se resuelva y sea justamente el señor Juan José Quirós el que el día de mañana pueda ordenar, ya sea negando o permitiendo el traslado. Este martes se conoció el resultado de la acción de libertad que interpuso el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, que se encuentra detenido en el penal de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro por el caso denominado Golpe 1. La reunión del Consejo de Autonomía se está confirmada para este miércoles a las 4 de la tarde en la Casa Grande del Pueblo, donde se van a tocar temas referidos a la crisis hídrica como también del censo. Esta jornada la viceministra de Comunicación afirmó que deja en manos de la justicia si es que Luis Fernando Camacho podrá o no asistir a esta reunión. Bueno, tengo entendido que ahora tiene que definir la situación precisamente un juez, si ustedes saben que está en manos del órgano judicial, no depende del Ejecutivo, y eso es lo que también hace instantes me informaba, lo veía a través de los mismos medios de comunicación, pero al margen de ello esto ya está llevándose adelante con las invitaciones correspondientes y el registro y todo aquello se tiene a través de la Secretaría Técnica, en este caso el viceministro de Autonomía. ¡Gracias!